Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus No entiendo bien por qué mi abuelo distraído Se bajó sin mí, yo seguí, 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 seguí Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad Con sólo cuatro años, enfrenté la soledad Del bus debí pasar y la calle caminar Y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar, llorar, llorar ¿Eres la niña perdida? El chico me preguntó No había entendido que esa niña era yo, era yo, era yo Después de seis horas encontré dónde bajar Crucé la calle, di con el lugar, se abrió la puerta Y todo mi mundo me abrazó, me abrazó, me abrazó Estaba sola frente al mar Nunca me voy a olvidar Estaba sola frente al mar Acapulco, Acapulco, Acapulco Acapulco, 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 Acapulco Acapulco, 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 Acapulco Llegaste a mí Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mí Con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero Amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despierta cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti, lo que siento por ti Lo que siento por ti, lo que siento por ti Llegaste a mí como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mí con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás lo que siento por ti 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 No sé cómo explicarte Lo que siento yo por ti Lo único que importa Es que llegaste a mí Llegaste a mí Llegaste a mí Lo que siento por ti 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 Cada día tu amor me da felicidad Lo que siento por ti Y despierta cosas que nunca sentí Lo que siento por ti Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti No hubiera pensado que yo Me iba a enamorar jamás No quería saber nada más Nunca más Pero vos apareciste de repente Y me hablaste con una voz Tan dulce que perdí La razón y mi corazón Ay amor No te preocupes Que yo siempre he de quererte De amarte y admirarte Ay amor No te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte Yo pensaba que esto del amor Ya se me había pasado Y que no era para mí Nunca más Pero el amor Llega así De esa manera Cuando uno menos Se lo espera Se abrió la puerta Y sin pensar Dejas entrar El amor No te preocupes Que yo siempre he de quererte De amarte De amarte y admirarte Ay amor No te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte Ahora todo tiene sentido Esto es lo mejor que he vivido Por si no lo has comprendido Por si no lo has comprendido Me quedo contigo Ay amor No te preocupes Que yo siempre he de quererte De amarte De amarte y admirarte Ay amor No te preocupes Lo que siento yo por vos Es cada vez más fuerte De amarte y admirarte De amarte y admirarte Entre amarte y admirarte Con el calor de tus manos Con el sabor de tu boca Suelto y me entrego a tus brazos Siempre he deseado amar así Me entrego a ti Como el sol se entrega al mar Cuando te vi Fue algo en ti que reconocí Amar así Amar así Amar así Amar así Con el calor de tus manos Con el sabor de tu boca Suelto y me entrego a tus brazos Siempre he deseado amar así Me entrego a tus brazos Como el sol se entrega al mar Cuando te vi Fue algo en ti que reconocí Amar así 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 Me entrego a ti Como el sol se entrega al mar Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Fue algo en ti que reconocí Amar así Amar así Amar a sí Amar a sí Amar a sí